Así es Oscar, adelante. Un beso para ti nuevamente y un beso para Yuli. Sí. Ok, acá Daniel y Carola que están en pantalla te mandan un besote, Yuli. No te estás espinando, ¿no? No, nada que ver. ¿Segura? Sí. Ese ánimo está desde... ¿Desde cuándo? Desde que llegaste a Sao Paulo, desde que acabas de llegar a Río, desde hace mucho preparándote para lo que será tu competición. ¿Desde cuándo está esa sonrisa de adrejo a oreja? Bueno, creo que es la ilusión de haber llegado otra vez a Río, porque vine para la inauguración, pero ahora ya vengo con ganas de competir, ya se acerca el día y creo que eso me da muchas más ganas para estar aquí. Quiero disfrutar este momento. Hablábamos con tu entrenador y él nos decía que él prefería irse un poco del ambiente acá olímpico para tratar de que tú estés muy concentrada en lo que tienes que hacer, disiparte un poco y no acumular tensión. ¿Hoy no se siente la tensión? Así es, creo que ha sido lo más acertado que hemos hecho porque hemos estado fuera en Sao Paulo y ¿para qué? Entrenando entre nosotros, ayudándonos, apoyándonos. Y quieras o no, no sientes esta tensión con los deportistas que van compitiendo, algunos ganan, otros pierden y pues te contagias tal vez. Y acabamos de llegar, nosotros tenemos dos días para competir. Así que, al contrario, ahora yo estoy súper ilusionada, como te lo digo, ya quiero que llegue el día, pero también me lo tomo con calma, saber que me queda todavía un día más de entrenamiento, el pesaje y por fin ya llega el gran día que va a ser la competición. ¿Te sientes en tu mejor momento? Porque has tenido la posibilidad de competir en otros eventos de tamaña y magnitud, pero no solamente tu entrenador, sino gente allegada a ti nos decía Yulissa, cada vez está más rápida. Eso nos decía. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes mucho más rápida? ¿Te sientes mejor que antes? Bueno, creo que sí. Yo estoy, ahora me encuentro muy, muy bien. Creo que he hecho todo lo que necesitaba hacer, he entregado todo, cuerpo, alma, corazón, en cada entrenamiento. Creo que el trabajo duro, el más difícil, ya está hecho. Ha sido los meses anteriores, ahora es venir aquí, dar lo mejor de mí, sacar la mejor versión que tenga de mí y poder mostrarle ese día de competición, entregar todo mi alma, todo mi corazón, como te digo, para que salga a flote lo que he entrenado. Y Dios quiera que lo pueda demostrar y salir victoriosa. Antes de ir con Dani y con Carola, que seguramente tienen algunas preguntas para ti, yo te decía, Arben Yuli, más acá, que te comentas como... Ahí, yo giro. ¿Ahí está bien o no? Ah, frotá la cámara. Es que este era mi perfil, justo, pero bueno, ya no importa. Ok. Fuera de cámaras, yo te preguntaba, Yuli. A ver, vas a pelear con la que ha sido dos veces subcampeona, no, ha sido campeona mundial, no es cierto, con la dos veces campeona mundial. Pero me decías que, o sea, 100% seguro no lo es, o cómo es el tema, porque ya entré yo en trompo. Bueno, es un tema de ranking. Todas las competidoras van a estar sembradas, no hay un sorteo como antes, así que dependiendo de la posición, pues nos va a tocar con cada una, entre nosotras. Por el momento me toca con esta coreana, pero hay que esperar a que se defina todo, porque tienen que pasar el pesaje, ver que ninguna se lesione, y si finalmente estamos las 16, pues lo más seguro es que me toque con la coreana. Con la coreana, ¿con la que te has preparado, o con la que has entrenado, viendo sus videos, o más te has preocupado en lo que tienes que hacer tú? Bueno, yo he trabajado de todo, no solamente me he cerrado con esta chica, porque como te digo, las cosas pueden cambiar, he trabajado para cualquier chica, somos 16, te diría que ninguna es fácil, son unos Juegos Olímpicos, vienen las mejores, esta coreana indudablemente es muy buena, pero para eso he trabajado, tantos meses, tanto sacrificio, yo creo que todo es posible, vengo con ilusión, con mucho entusiasmo, y a entregar todo de mí. Ese día yo creo que va a ser un buen día, y se van a dar las cosas, pero con paciencia, con muchas ganas, y sobre todo con la ilusión de estar en unos Juegos Olímpicos. Le voy a trasladar la palabra a Anilia Carola, Yuli, por favor, coge... A ver, pero me voy a sacar la capucha, creo, está medio complicado, ¿no? Ya, pásame una a mí, pásame, pásame una a mí. Ah, ahí está. ¿Ah? Sí, es que acá se enreda, pues hay mucha pasión acá, se enreda por eso un poquito, listo. Listo, Dani, Yuli las escucha, Carola. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un besote. Ahora, Yulisa, complementando un poco lo que decía Oscar, ¿cuánto determina la estrategia del combate conocer a la rival? ¿Cuánto determina tu plan de la competencia? ¿O vas con un plan ya muy, muy definido, sin tener demasiado en cuenta las características de la adversaria? Bueno, primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como te decía, yo me he preparado para todas, indudablemente he visto videos de esta chica, pero también de otras posibles que me pueden tocar. Tenemos el análisis de cada una y algunas estrategias, pero no nos vamos a encerrar en eso, ya que en el mismo combate pueden haber variaciones que no queremos sorpresas. Entonces, por eso hemos entrenado bastantes cosas, bastantes opciones para, llegado el momento, ponerlas en práctica. Sí sé lo que hace, hay estrategias, pero hay más cosas aparte de eso. Ahora, Yuli, tú eres una mujer que los obstáculos, en lugar de desanimarla, la nutren. Creo que la motivan, la empujan más a querer dar lo mejor de sí. Siempre veo que cada vez que se te presenta una dificultad en el camino, regresas más renovada, con más fuerza. Cuando tuviste la oportunidad de participar en Los Panamericanos de Toronto, tú fuiste autocrítica y dijiste, ahora me van a ver mejor que nunca, tras el traspié en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo crees que, aparte de haber crecido en la parte deportiva que se nota y salta a la vista, en la parte emocional, en la parte del enfoque, ¿cómo sientes que asumiste lo que sucedió en Toronto con miras a lo que podías dar en Río? Claro, definitivamente ahora vengo mucho más madura, no solamente en la parte deportiva, sino anímicamente. Vengo muy motivada. Esto es un reto para mí, son unos Juegos Olímpicos, pero lo veo con mucha ilusión. Yo vengo con muchas ganas de poder dar lo mejor de mí, de enfrentarme a cualquiera, no me importa, porque sé que he entrenado muy fuerte. Quien se para el frente es igual que yo, tiene las mismas características, así que yo sé que puedo con todo. Es simplemente estar tranquila, salir confiada con mi entrenador, con mi gente que he entrenado, y salir adelante. Es un reto, pero que voy con la frente en alto a luchar por todo, hasta el final, y entregarlo hasta la última gota de sudor que tenga, desde el inicio del combate, primer segundo, hasta el último, y a entregarlo todo, es lo que digo siempre. ¿Cómo es el sistema de competición del Tanko Endo Yulisa? Son tres rounds de dos minutos por uno de descanso, cada combate, y bueno, vas pasando los combates, vas avanzando. Ok, permítenos, y también se lo contamos a Oscar, ir a una pausa y contentamos contigo, ¿puede ser? Sí, sí, claro. ¿Qué hacemos nosotros? Ok, listo. Vamos a una pausa comercial, y continuamos con esta charla, con Yulisa Díez Canseco, a la cobertura de los juegos, y siempre al lado de los deportistas, pero no. Así es, Dani, yo también te quería preguntar, Yuli, bueno, ya hablamos de ti, de quién sería tu rival, y que tú estás preparado, ¿no es cierto?, no solamente para ella, sino para enfrentar a cualquiera. Pero en todo caso, y como es más factible enfrentar a esta coreana, ¿tú cómo podrías describirla a ella? Bueno, es una chica muy rápida, y bastante engorrosa, pero... ¿Qué es engorrosa en el taekwondo? Que te anula bastante las técnicas, sabe, al ser un poco más pequeña, pues sabe cortar mucho la distancia, y creo que es lo que va a buscar conmigo, porque soy un poco más alta. Y definitivamente, pues, habilidad lo tiene, porque ya es coreana, y viene de allí, y creo que es una buena chica. Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? Yo me lo he ganado y voy a salir con todo. Por supuesto que sí. Ahora, un deportista, antes de una competición, siempre se comienza a imaginar el día en el que va a competir, sea la disciplina que sea. ¿Tú cómo te has imaginado ese día, el 17? No solamente ganando, obviamente, así te lo imaginas, pero el desarrollo del combate, ¿cómo te lo has imaginado? Si es que te lo has imaginado. Sí, la verdad es que lo sueñas, y ver cómo van sucediendo las cosas, pues te lo vas imaginando. Ahora mismo, bueno, hace unas horas hice lo que es la grabación de lo que va a ser mi entrada, he elegido las canciones. ¿Qué canción has elegido? ¿Se puede decir o no? ¿Sorpresa? Ya, más o menos, ¿qué ritmo me puedes decir o no? Es un buen ritmo, les va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Alegre o...? Bastante alegre. ¿Ah, sí? Muy fuerte, lo que necesito para ese momento. Ah, ok. Pero, ¿la has elegido tú, compañía? ¿Alguien más te ayudó a elegir esta canción? No, no, la he elegido yo, porque es una canción que me motiva bastante, tiene mucha historia, y creo que cuando entro al tatami, pues hace que me inspire, que me sienta mucho más motivada y quiera salir con todo a... como a la guerra. Entonces, me encanta. ¿La canción tiene historia por alguien en particular o por el significado de la canción? No, no, por todo. No por alguien en particular, es por... ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿En serio? Es por la forma en que me inspira esta canción, pero les va a gustar. ¿Es un tema de la letra? No, no, es el ritmo, la fuerza que tiene como... que me anima. ¿Como golpea y todo? Sí, 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 es toda esa fuerza y creo que es lo que yo necesito para ese momento, para sentirme inspirada y salir con muchas más ganas. ¿Y tú, por ejemplo, cuando entrenas, ¿también has escuchado antes esta música o antes de cada entrenamiento escuchas esta música o esto lo has escuchado ya recientemente y esperas a los Juegos Olímpicos? No, no, yo cuando entreno soy de escuchar diferentes tipos de música, hasta música peruana, pero voy variando y esta vez para los Juegos Olímpicos pues he elegido dos canciones que son especiales para mí y esa va a ser mi entrada. Ahora, si elegiste dos canciones que va a ser tipo un mix o va a... ¿cómo va a ser el tema? Estoy eligiendo una para cada combate, Dios quiera que vayan pasando los combates y pues se vayan escuchando más y más más canciones de las que he elegido. Entonces tienes que elegir como cinco canciones más o menos, ¿cierto? ¿Cuántas serían? A ver, 16, 8, 4, 4 canciones, ¿no es cierto? Sí. Pero solo has elegido dos... Se repiten. Sí, 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 sí. Por ese tema de... para la final, para la semifinal y para las entradas. Cuando tu entrenador te dio esta pulserita así que puedes enseñar a la cámara, ¿no es cierto? ¿Qué pensaste? ¿Te gustó la pulserita o no te gustó la pulserita? La verdad es que me encantó. Es un detalle que ustedes me lo han hecho llegar y me encanta. Lo llevo conmigo siempre ahora. Y la verdad es que me van dando regalitos y lo llevo conmigo porque siento el cariño, siento el apoyo que a veces hace falta y ahora que están ustedes aquí, siento este calor que cuando voy a otras competiciones no hay. Viene mi familia y va a ser algo mucho mejor para mí porque eso me ayuda a sentirme mucho más fuerte, mucho más tranquila y quiero salir con más fuerza. Antes de la pelea, minutos antes, ¿no? Antes que comience la canción. Antes que suene la canción, Yulisa y Descanseco y ¡pum! ¡Pam! Comiencen los bombos y golpees fuerte. Antes de eso, ¿qué haces minutos antes de la pelea? ¿Qué sueles hacer? No sé, hay gente a veces que en sus disciplinas reza, hay gente que ve fotos, hay gente que escucha otra canción, me imagino que no va a ser tu caso porque vas a salir con esa canción, hay gente que lee un texto. ¿Qué hace Yulisa y Descanseco antes de una pelea? ¿O en todo caso, qué vas a hacer ahora? De repente es algo distinto. Bueno, yo soy de escuchar música antes de salir, pero justo antes me encomiendo a Dios, pido que me acompañe, que espero que no tenga ninguna lesión y todo vaya perfecto, que ya todo está en mis manos, el trabajo está hecho, a darlo todo y listo. Y pienso en disfrutarlo. Chicos, no sé si tienen una última pregunta o algunas preguntas, no sé. Bueno, primero que nada, Yulisa es el gran cariño que todos le tienen por aquí. Y en realidad, solamente señalar que estábamos revisando la semblanza de cada uno de los deportistas que van a participar o que todavía van a participar en Río. Y cuando uno busca a Yuli, aparte de hablar de su dote, de su técnica, de lo buena deportista que es, está viendo un poco de prensa internacional y nacional y hablan acerca de la belleza llegó a Río. O sea, arborotado ahí. Yo estaba tratando de ver antecedentes deportivos, lo de los Juegos Panamericanos y los otros torneos que ha afrontado Yuli antes de estar en Río. Y básicamente, ¿no? Y yo por eso también supongo que se ha ido a Sao Paulo para salir un poco del ambiente, de la presión, ella decía, de los otros participantes y de las otras competencias. Pero, ¿ha bastado que Yuli ponga un pie en Río para que todos se hayan alborotado y hayan dicho uno de los rostros más bellos del deporte? Yo supongo que ella está muy concentrada en lo que va a hacer, pero no me puedes negar que lo que estoy diciendo es cierto. Mira, revisando, revisen la semblanza de Yuli, aparte de hablar de sus logros y de todo lo que ha conseguido, hay muchas muestras de admiración por parte no solamente de peruanos, sino de público en general. Así que se ha metido al público en el bolsillo, se ha ganado el corazón, no solamente por lo buena deportista que es, sino porque, al parecer, ahí ha despertado muchísima admiración a su paso. ¿Has visto eso, Yuli, o prefieres mantenerte al margen de esas cosas que no tienen que ver con lo deportivo? Bueno, me parece interesante y bonito porque le dicen algo así y la verdad es que me hace desconectar también. No quiero estar metida en lo que es competición, competición. Eso ya llegará el momento cuando toque. Y sí, he leído esa noticia, me ha hecho bastante gracia, pero no sé, me parece divertido y qué bueno, ¿no? Que nos vean también a nosotros las peruanas que somos bonitas y no solamente en el deporte, pero, claro, mi rubro es el taekwondo y ya está. No, y acá hay varios que están, uf, olvídate, atrás de Yulissa. No, sí, en la villa, acá, uf, un montón de gente, un montón de chicos. Olvídate. Acaba de llegar, mentira. Por eso, acaba de llegar, imagínate, acaba de llegar y todo el mundo preguntó, ¿dónde está Yulissa? ¿Dónde está pegando? ¿Dónde está quedando? ¿A qué hora come? Imagínate. Había algunos que no, no, ustedes estaban pidiendo WhatsApp y todo. ¿Hay presidente del club de fans de Yulissa, Oscar? ¿Cómo? ¿Hay presidente del club de fans de Yulissa? ¿Hay un presidente electo del club de fans de Yulissa? Mira, yo te voy a decir que, te puedo, sí, sí, mira, yo te voy a decir, el presidente del club de fans de Yulissa es presidente, socio vitalicio, honorario y marcha, con pancarta, imagínate. Me quedó clarísimo. Está bien, está bien. Bueno, es muy bonito esto porque te hace, te hace llegar el cariño de la gente, de los peruanos, me escriben a, a mis redes sociales y me da muchos ánimos, eh, me da mucho gusto ver que toman como referente de que se pueden lograr los sueños que uno se propone. Yo vengo siguiendo este sueño desde hace muchos años a base de lucha, sacrificio y lo he conseguido y espero poder inspirar a los niños, a las niñas a que luchen también por sus sueños y si me hacen llegar esos mensajes, pues gracias, se lo agradezco de todo corazón por esos ánimos que me envían. Yulissa, gracias por haber estado con nosotros, ya te dejamos descansar para que vayas a tu cuarto, para que puedas cenar, que no has cenado aún, igual vamos a seguir esto conversando contigo para, bueno, conversando digo, a ver esto, chateando y todo para darte vibras y después del 17 o el mismo 17 ya por la tarde hablar sobre tus victorias. Así es, muchas gracias por estar atentos, por venir a acompañarnos aquí a Río y pues nada, arriba Perú y el 17 a darlo todo. Arriba Perú, así es toda la vida. Gracias a Yulissa Díez Canseco, gracias Yulissa, éxitos para todo lo que viene.